Año tras año sufrimos con las participaciones de los equipos peruanos en la Libertadores. Somos tan malos que hace 10 años que no pasamos a octavos de final, siendo el último Real Garcilaso en el 2013, y que desde entonces los hinchas de equipos peruanos se vienen peleando por quién es el menos malo. Fácil, debemos ser el único país actualmente con esa terrible estadística. Y ya estando a puertas del inicio de la Libertadores 2024, en donde los únicos equipos peruanos que participarán serán la U y Alianza Lima, recordemos que ya pasaron 14 años desde que Alianza Lima y la U pasaron a octavos de final. Retrocedamos 14 años y veamos de nuevo lo que fue la mejor participación de Alianza Lima y la U en los últimos años. Hola, soy Kramer y trataré de hacer un resumen de la campaña del 2010 de los compadres. Y si todavía no estás suscrito, ¿qué esperas? ¡Suscríbete! ¡Comencemos! A Alianza Lima le tocaba compartir grupo contra el campeón vigente de la Copa Libertadores del 2009, Estudiantes de la Plata, liderada por su capitán, un histórico de Argentina, la Brujita Verón. Le tocaba tener que ir a la altura, ya que compartía grupo con Bolívar, y con el ganador 2, que sorprendentemente sería Juan Aurich al superar la fase de la Pre-Libertadores. Mientras que la U le tocaba Libertad, Lanús y también le tocaba un equipo de Bolivia, Blooming. Alianza Lima arrancaba de visita en La Paz, a 3.000 metros de altura, en el mítico estadio de Hernando Siles. En el papel, era muy complicado que Alianza rescate tan siquiera un punto en la altura, pero sucedió lo que nadie esperaba. Alianza Lima aguantó el arco en cero en el primer tiempo, y a los 72 minutos, en un buen tándem entre Wally Sánchez y el zorrito Aguirre, donde Wally cerca de la mitad de la cancha le da un pase a Aguirre, y el zorro inteligente se la devuelve en primera, donde ya se encontraba a Wally atacando el espacio, superando al jugador de Bolívar en velocidad, y se ve muy claro como Fernández le señala que se la ponga adelante. Pero decide aguantarse un poco, recibe el gran centro de Wally, y en primera fuerte y abajo con el empeine, Alianza Lima ponía el primer tanto del partido. No podía así escapar, parada, contraataque de Alexander Sánchez, la descarga de Aguirre Sánchez, que va a lanzar el centro para Fernández, ¡Gol! Luego ahí no más, al minuto del tanto de Fernández, Lipman ejecuta un buen pase largo con destino al área de Bolívar. El defensa boliviano rechaza mal ante la presión de Zlatan, este se lo saca bien con el hombro, le pega al palo derecho, y pone, para sorpresa de todos, el 2-0 a los 74 minutos del cotejo. Sabe cuándo acelerar, cuándo quedarse, cuándo tenerla, cuándo esconderla, y está ganando bien. Con un rebote, perdoname, se la lleva Fernández, está al gol, ¡Gol! Pero para ponerle un poco de suspenso, Solís comete falta dentro del área, y el árbitro señala penal a favor de Bolívar. Y así los locales descontaban en el marcador, y se ilusionaban con el empate. Y no se mueve el aro, va Ferreira, ¡Gol! Sin embargo, en el tiempo suplementario, a los 92 minutos, en un jugador de Montaño, que con solo una movida de cuerpo se saca al último de defensa de Bolívar, a pesar de su sobrepeso, corrió como nunca para lanzar un misil desde fuera del área, y así sentenciarle el partido, y llevar los tres primeros puntos de alianza a Lima. Esta la tienen que tener, esta la tienen que tener. Hamilton Prado, escapa Johnny Montaño, ¡Se va Montaño al gol! Mientras tanto, Universitario también daba el batacazo en la altura, enfrentando a Blooming. Al igual que alianza a Lima, la U supo aguantar el primer tiempo sin un gol en contra, y ya a los 52 minutos del segundo tiempo, tras un pase exquisito en primera del motorcito Torres para Obrejuela, que estaba al límite de estar adelantado, la controla bien y la manda a guardar para poner el 1-0 en Bolivia. Y para asegurar el partido, aparece el zorro Alba con una gran jugada individual por el sector izquierdo de la cancha. Se saca a dos rivales de encima, saca el centro, y aparece por la derecha el mexicano Espinosa para rematar de una, y ponía el 2-0 a favor de los cremas. Y para ponerle una pizca de tensión al partido, Villalba, con un remate a quemarropa desde fuera del área, descontaba para los locales. Sin embargo, no le alcanzó y Universitario se llevaba los 3 puntos a casa, y así acababa la primera fecha, con los compadres en el segundo puesto de grupo por diferencia de goles. Llega la segunda fecha y se da el partido quizá más importante para Alianza Lima en los últimos años a nivel internacional. Recibía al vigente campeón de los Libertadores, a Estudiantes de la Plata. Arranca el partido y Estudiantes, tras una mala realización de un mal despeje por parte de la defensa de Alianza, sorprende a los 8 segundos de haber comenzado el partido, poniendo el primero de la noche y silenciando a Matute. Sosa sería el autor de dicho gol. Si no me equivoco, es el gol más rápido de toda la historia de las Libertadores. La orden del juez, el partido en marcha. Sosa que da rebote, atención, se viene el gol de Estudiantes. ¡Sosa! ¡Gol! Pero como todos sabemos, estábamos en presencia de la noche del prime del zorrito Aguirre. Tras un gran pase de Quinteros, Aguirre por derecha con su inalcanzable velocidad y ganando el 1 contra 1 al defensa de Estudiantes, ponía el empate. Y desde ahí hacia adelante sería el festín para los blanqueazules. La pelota la va sacando Quinteros, Aguirre, 2 contra 2, va picando adentro, atención, González. ¡Aguirre! ¡Aguirre! ¡Ahhh! A los 33 minutos, en un contrabolpe letal de Alianza, tras un rechazo largo del pelado González, Aguirre aguanta el jugador de Estudiantes, deja abierto de piernas al otro y define cruzado para abatir la portería de Orión. Y este gol es tan recordado por la celebración de Gustavo Costas al momento de que se estaba yendo expulsado. Experiencia va al centro, va de Sábato. El pelotazo largo de González. Allí busca Aguirre. Rodríguez con él, Aguirre que le gana, atención. ¡Aguirre! ¡Ahhh! Y para completar el hack-trick de la noche, tras un despeje en la media cancha del pelado González, la recibe Aguirre, se saca de Sábato y remata cruzado con la izquierda para desatar la locura en Matute. Y es en este gol donde Mariano Kloss le pone el apodo del rayo. Pelota para Aguirre. Aguirre con de Sábato. Pasa Fernández. ¡Qué bien que la hizo Aguirre! ¡Ahhh! ¡Gol! Es un monstruo. Es un rayo. Faltando 7 minutos o más para el final del partido, Fernández se hace presente con una volea para el 4-1 definitivo y Alianza Lima alcanzaba el primer puesto de su grupo. La pelota que la van levantando para Sánchez. Se viene Aguirre. ¡Aguirre para Fernández! ¡Ahhh! ¡Gol! Mientras tanto, Universitario recibía en el Monumental a Lanús. Y en una gran jugada individual de Piero Alba, pone el 1-0 para la U en el primer tiempo. ¡Alba! ¡Sigue el bueno de Alba! Y en el segundo tiempo, con una buena transición de campo de Cachito Ramírez, base abierto por derecha para el mexicano Espinosa, este tira un gran centro dentro del área para que aparezca la arte y sentencia del partido. Y esto a la U lo posicionaba en el segundo puesto de su grupo. ¡Espinoza! ¡Señoras y señores, centro! ¡Va la arte! ¡Ahhh! Entrando ya la tercera fecha, Alianza Lima recibe a Juan Aurich. Y tras un disputado primer tiempo, en el que no se le abría el arco a Alianza Lima, llega un centro al área del equipo norteño, para que un jugador de Alianza Lima peine el balón y aparezca Fernández para desviarle una especie de palomita, y así abrir el marcador de esa noche. ¡El centro del área, Fernández! ¡Gol! ¡Gol! Ya en el segundo tiempo, en un gran mano a mano de Aguirre, desbordando, mete un centro al área y es donde aparece Estragodara para dar el último tanto de la noche, y manteniendo a los blanqueazules en la punta del grupo. ¡Gol! Aguirre pasó, sigue Bilmer Aguirre, para un lado, para el otro, para un lado, para el otro, ¡Qué linda! ¡Fernández pasa otra bola! ¡Gol! ¡Gol! Por el contrario, los cremas no aprovecharon su condición de local y dejaron escapar dos puntos de caza, terminando el marcador en 0 a 0 tras el partido con Libertad de Paraguay en Ate. Para la cuarta fecha, viene el primer tropezón de Alianza Lima en la Copa, y quizá el partido que le quita la punta a Alianza Lima al terminar la fase de grupos. El equipo de la victoria visitaba a Juan Aurich en Chiclayo, donde incluso Alianza Lima comenzó ganando el partido. A los dos minutos del primer tiempo, Aguirre se proyecta por derecha, mana un centro al ras del césped, y aparece el Cuy Sánchez para dar un gol de vestuario para Alianza Lima. ¿Qué pasa con esto? Pelota a la área, centro atrás, ¡Aguirre! ¡Gol! Pero a los 24 minutos, el Cucurucho con una muy buena individualidad, pone el empate de tres dedos y estalla el Elías Aguirre. Pelota encortada, ¡Guizasola! Y antes de que vayan al descanso, el Pana Tejada a los 43 minutos, con un soberbio cabezazo, voltea el partido a los íntimos. A ver qué sucede entonces, centro al área, ¡Cabezazo! Ya para el segundo tiempo, el equipo norteño hacía pesar la localía, y a los 58 minutos, Manco, aplicando la ley del ex, pone el tercero que casi casi finiquitaba a los blanqueazules. Siciliano, Manco, 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 ¡Gol! Y digo esto porque, para ponerle un poco de suspenso al partido, o velar de un buen cabezazo pone el descuento. El centro otra vez al segundo, pone el cabezazo, ¡Gol! No, 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 ¡Sí, sí, 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 gol! ¡Gol! Pero no presentaría ni un problema para Juan Aurich, ya que en el último tramo del segundo tiempo, Ascoy, con un jugadón donde se saca a varios aliancistas, pone el cuarto, y le arrebataba el invicto Alianza Lima. Sensacional, se construye Ascoy, dejando a cuánto rival se cruzara por su camino para resolver. En cuanto a la U, tampoco la tuvo fácil, le tocaba viajar a Paraguay para enfrentar a Libertad, el rival a vencer para adjudicarse en ese primer lugar. Lamentablemente para los cremas, Ayala ponía el primero del encuentro con un bombazo, y con un poco de ayuda de Superman Fernández. Sin embargo, la U logra rescatar un puntazo con un buen gol de Cachito Ramírez, luego de un par de rebotes por parte de los jugadores de Libertad. Y así nos acercábamos a la penúltima fecha, cada vez los compadres más asentados en sus grupos respectivos. Alianza Lima recibió a Bolívar, en lo que se esperaba que fuera un partido de trámite o fácil para los íntimos, sucedió todo lo contrario, pero es con el prime de Aguirre que con un jugador donde se saca a dos jugadores contrarios por la izquierda, saca un centro para que Fernández de 9 ponga el único tanto del partido, y Alianza Lima prácticamente aseguraba ese primer lugar. Bueno, hasta ese momento. Mientras tanto, los cremas continuaron dejando escapando puntos de local. Lo mismo que con Alianza, se pensaba que el partido contra Blooming sería un partido de trámite, pero el equipo boliviano logra rescatar un punto en Lima, y así la U se mantenía en el segundo puesto de su grupo. Por fin entrábamos a la última fecha. A Alianza Lima le bastaba tan solo un empate para quedarse con ese primer lugar, y eso le hubiera permitido un rival entre comillas más fácil en octavos de final, ya que los primeros se enfrentan a los segundos de cada grupo. Obviamente no la tendría nada fácil. Le tocaba viajar a La Plata, visitar al vigente campeón, Estudiantes de La Plata, que venía muy dolido después de esa goleada que recibió en Lima. El partido fue muy disputado. En el segundo tiempo, Aguirre se pierde una clarísima ocasión sin arquero en la portería, y como todo buen equipo peruano, ya habiéndose cumplido los 3 minutos de tiempo extra, y luego de una falta de Walter Vilches, falta por la que sale expulsado, Estudiantes ejecuta su tiro libre, mano en el área de Alianza y penal para los locales. El rebote favorece a Verón, y así Estudiantes se quedaba con el primer lugar del grupo. La U también cerraba de visita, viajaba a Argentina para enfrentar a Lanús, y lograr quedarse con ese primer lugar. La U y Libertad llevaban con 9 puntos a la última fecha cada uno. La U, solo empatando, tenía que esperar que Libertad perdiera en Bolivia. O la U ganando, tenía que esperar que Libertad por lo menos no gane, ya que en un caso de igualdad de puntaje en la punta, los paraguayos tenían una mejor diferencia de goles. Lamentablemente, para los intereses de los cremas, solo pudieron rescatar un punto contra Lanús, partido en donde no hubo goles, y por el contrario, Libertad lograba dar el batacazo final, y ganaba el partido por dos tantos a uno a Blooming en Bolivia, y se quedaba con el primer lugar del grupo dejando a los cremas debajo de ellos. Y así es como finaliza la etapa de grupos para los compadres, ambos clasificados a octavos de final, estando en el segundo lugar de sus grupos. Alianza Lima tenía que enfrentar a la Universidad de Chile en la disputa por ese pase a cuartos de final. Por su parte, la U le tocaba disputarse el cupo contra Sao Paulo. Alianza Lima empezaba la llave local, recibía a la U de Chile en Matute, y en un partido bueno de Alianza, los jugadores no podían adelantar en el marcador. Todo parecía indicar que Alianza Lima iría a Chile con una buena diferencia de goles. Sin embargo, el partido avanzaba y el gol no llegaba, hasta que los sureños, a los 84 minutos, aprovechando un horror de la defensa íntima por falta de comunicación, ponían el único tanto del partido, dando la sorpresa de la noche. La U también arrancaba de local, recibía al mítico equipo brasileño Sao Paulo, pero no se sacaron ventaja alguna, el partido terminó 0 a 0, un resultado poco alentador, alegó el que para Alianza, ya que ambos cerraban la llave de visita. Alianza Lima iba a Chile en busca de la hazaña, revertir ese resultado en contra que dejó el partido de ida. Alianza Lima comienza el partido jugándolo bien. Esto no sorprendía, en esta edición Alianza Lima jugó mejor de visita que del local, salvando algunas excepciones. Y a los 24 minutos, Aire desborda por el lado izquierdo, saca un buen centro, y Fernández de cabeza ponía el empate en el global, con un gol polémico. Esto sería un mal augurio para lo que sucedería más adelante, quizá, ya que el portero de la U de Chile tapa el balón, pero para el línea, el portero la tapa el balón dentro del arco. Finalmente se le da el gol a Alianza Lima. Pero el festejo solo alcanzó hasta el minuto 62 del segundo tiempo, cuando Edu Vargas pone el empate del partido, y el gol que le daba la clasificación hasta ese momento al lado de Chile. Por aquí vino el toque, quería buscar a Pucha, aquí está la ardilla, el toque, mira el empate, gol, 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 sin embargo y sorpresivamente, a los 86 minutos, con una gran jugada previa de Montaño, da un pase sutil dentro del área Fernández, para que este ponga el 2-1 a favor de Alianza, y desate la locura del banco íntimo. Con este resultado, el global quedaba empate 2-2, pero por los dos goles de Alianza de visita, el equipo de la victoria pasaba de ronda, hasta que, tras un mal despeje de Forsyth, por el bendito gorro, el jugador de la U de Chile, tras una volea, desvía ese disparo con la cabeza del pelado González, descuadra Forsyth, y gol de la U de Chile. El cabezazo fue del negro González, salió a cazar mariposas el arquero Forsyth, y ahora, Iturra, su compañero, golazo. No vale, no vale, no vale. No vale, señores, ¿por qué, Manuel? ¿Por qué no fue gol? Fuera de juego. Fuera de juego, exactamente. Segundo gol polémico de la noche, ya que Lini alzaba la bandera, señalando posición adelantada, existía un jugador de la U de Chile, que obstruía la visión de Forsyth. A pesar del desvío, era un fuera de lugar claro. La presión del estratega uruguayo, Gerardo Peluso, ex técnico de Alianza Lima, pesó mucho, manifestando 10 años después, qué fue lo que le dijo al asistente en esa noche trágica para Alianza Lima. Nos van a matar, bajarán y nos matarán a todos. Todos se le vinieron encima al asistente, y tras una larga discusión con el árbitro principal, y como revisando el VAR, este último da el gol a favor de los locales, sin un sustento alguno, dejando fuera a Alianza Lima de la Libertadores. Lo cobró. Fue gol. Gol de la Chile, de la Universidad de Chile, señores. Yo quiero verla de nuevo. Yo también, yo también quiero verla. Mientras tanto, la U iba a Sao Paulo a buscar la llave de acceso para cuartos de final, y ya acostumbrados a los 0 a 0 de la U en esta edición, el partido queda empatado en el global, sin goles, ni de ida ni de vuelta. La llave lo disputaban en la tanda de penales. Cachito Ramírez era el encargado de ejecutar el primer penal, poniendo arriba los cremas con un buen disparo. Va Ramírez, gol. Y para sumarle a ello, Yontop le tapa el primer penal a Sao Paulo, y nada más y nada menos que a Roger Oseni, el arquero con más goles en la historia del fútbol. Arquero peruano a taparle a Roger Oseni, va Roger Oseni a Tachoyotop. Sin embargo, de ahí en adelante, la U erra todos sus disparos ejecutados. Primero el Zorro Alba, disparando al cuerpo de Oseni. Galván disparando a la mano izquierda de Oseni. Y por último, Labarte mandándola fuera del arco. Finalmente, Sao Paulo gana la llave y deja fuera los cremas de esta edición inolvidable en lo que respecta al rendimiento para los equipos peruanos. Ambos equipos peruanos tenían para mostrar y dar más en esa Libertadores. No llegaron nunca a su techo. Hasta qué instancia hubieran llegado, nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que fue la última buena Copa Libertadores de los compadres. Fue la última edición en que ambos pasaron a octavos de final. Después de eso, hasta el día de hoy no logran romper esa mala racha que los persigue hace ya 14 años. Esperemos que este 2024 sea el mejor año para los dos equipos y se logre el pase a octavos. Y no hablo de un tercer puesto para la sudamericana, sino que la competitividad de ambos aumente y peleen por ese primero o segundo puesto de su grupo. Aunque ahora, teniendo un brasileño siempre en el grupo, es difícil, pero no imposible. Hasta aquí el video de hoy y quiero agradecer nuevamente a toda la gente que se está pasando por el canal y viendo los videos, ya casi llegando a los 500 suscriptores. Muchas gracias. Y les pregunto, qué buenos recuerdos les trae esta Libertadores desde el 2010 y cuáles son sus expectativas respecto a las Libertadores de este año. ¿Tendrán una buena participación? Dejen sus comentarios que los estaré leyendo. Suscríbanse, compartan, denle un me gusta, comenten, que todo esto ayuda al crecimiento de este pequeño canal. No se olviden de las redes sociales en la descripción. Chau.